Vuelve a Mateus Tu soncisa me atrapó, son tus ojos que me gustan Tu mirada transparente, dante lumbra a mi ser Niña mía, ven a mí, yo te quiero para mí No me dejes por favor, te lo pido por amor Tu soncisa me atrapó, son tus ojos que me gustan Tu mirada transparente, dante lumbra a mi ser Niña mía, ven a mí, yo te quiero para mí No me dejes por favor, te lo pido por amor Amor de mis amores, yo te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor Niña mía, ven a mí Niña mía, ven a mí Amor de mis amores, yo te quiero para mí Amor de mis amores, no me dejes por favor Niña mía, ven a mí Niña mía, ven a mí Tú, 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 tú ¡Gracias!